Mi nombre es Lina Marcela Díaz Santamaría, actualmente trabajo en el Colegio San José de Las Vegas, en el grado quinto, lengua castellana. Mi nombre es Beatriz Correa Vélez, estoy trabajando en el Colegio San José de Las Vegas, en la masculina, y estoy trabajando en lengua castellana con niños de quinto. Mi nombre es Alejandra Rojas, pertenezco al Colegio Londres y dicto lengua castellana de segundo a quinto. ¿Cuáles son las expectativas relacionadas con conocer el programa? Por mi parte, varias. Entre ellas está uno, el hecho de que tengo que tener un compromiso muy alto y trabajar con los docentes, de que todos tengamos contacto con la prensa cotidianamente, porque en la medida que tengamos contacto con la prensa, nos van a surgir miles de ideas, un abanico de ideas para poder trabajar en el aula. Otra es la posibilidad de hacer como relaciones, no solamente con la prensa, con el colombiano, sino con otras fuentes de información, también en lo digital y con otros periódicos, para poder mirar de manera crítica la lectura de textos informativos. Y me pareció muy importante mirar las diferentes estrategias con las que varias personas podemos acercarnos a nuestro contexto. Entonces, me pareció muy bueno conocer, por ejemplo, la existencia del blog, que ahí podemos conocer las experiencias de otros profes y mirar cuáles de esas nos pueden servir y también enriquecerlos a ellos con las nuestras, con las que vayamos teniendo, con las actividades que vayamos planteando con la prensa. Eso me pareció muy bueno, muy interesante. No solamente como los objetivos propuestos al inicio, sino que nos llevamos como una picadita en el corazón de continuar trabajándolo y proyectándolo mucho en los demás compañeros del colegio y en los estudiantes, abrirle espacios, meter en la planeación el mismo trabajo con los periódicos, con diferentes tipos de textos, que interactuemos con los muchachos, con ellos. Personalmente, me voy muy motivada para el continuar que trascienda al taller.